A ver, la guerra con Moria... ¿Y con Moria? La guerra con Moria. Les hizo ruido en el bailando. Ayer fue muy... A ver, una sensación mía, ¿eh? Pero fue un momento fuerte el que se vivió cuando de golpe la tenías a Fátima en el escenario y Moria directamente... Yo te digo, ¿por qué las distancias? Es muy simple. ¿Por qué las distancias? Moria es más amiga de Norberto que de Fátima. ¡Ah! ¡Ay! ¡No te puedo creer! Moria en muchas oportunidades fue productora y empresarias de sus propios espectáculos. ¡Ah, con razón! Y en ese mano a mano estaba más cerca en la negociación de Norberto que de Fátima, que es un artista de escenario. Igual hubo una frase... Y la política también. ...que me dicen que le habría molestado a Moria porque en su momento Fátima dijo ella quería el sobrecito. ¡No! Y esa frase no habría caído bien en Moria. Chicos, tenemos nota con Moria. ¡Ay, Dios mío! Hablamos de alguien, tenemos nota. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Anota con Moria Kazan, dale. Moria Kazan no registra a Fátima Flores. La invitación de Fátima sobre Janina Latorre. Fíjate, Moria, está en otra. ¿Cómo estás, Amora? ¡Amora! ¡Amora! ¡Cabecita! Yo no tan bien como vos. Ay, yo... Pero yo de yo, yo de quién, no te confundas. Moria no quiere saber nada con este momento de Fátima Flores en el bailando. No, 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 no. No, 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 no se canta. Está en otra. Directamente la bloquea de su visión. Fátima trató de generar conexión a partir del personaje de Janina Latorre. Y nada, no se registran. Mala onda. Mirá, Moria nos quiere hacer... Moria nos quiere hacer contrascena y no nos da bola. ¡Hello, hola! ¡Hello! ¡Años de escenario, mi amor! Perdón, perdón. No la mira la señora Moria Kazan a Janina. ¿Estamos mal con Moria? No, estamos bárbaras. Es mi momento de relax. Amor. No es mi momento de... Ya tuvimos momentos, pero estamos súper con eso. ¿Qué pasó? No, no sabemos qué pasó. Mori, ¿te gustó Fátima? Es mi momento de relax. Yo soy jurado. Es mi momento de relax. Yo soy jurado y esto no me interesa. Las palabras de Moria. Moria, te vimos ahí siempre radiante en el jurado cuando apareció Fátima Flores a otra cosa a tu mirada. Mi amor, yo vengo acá, me contrato para evaluar a bailarines. Otra parte del show yo no evalúo. Es mi momento de relax. No, 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 no.